Hola, muy buenas, soy José y hoy vamos a ver cómo cargar un cabezal de carga rápida o una active, como este, ¿vale? Vamos allá. Bueno, vamos a empezar. Lo primero es ver qué es lo que tenemos, ¿vale? Uno es el cabezal de hilo, que es este, y este botón aquí es giratorio cuando apretáis, ¿vale? Otro es el pasador, muy útil a la hora de pasar el hilo. ¿Veis? Tiene un agujero por aquí. Por donde pasa, y te sirve para hacer un poco de guía, ¿vale? Para pasar el hilo, para que sea más fácil. Y el otro es el hilo de sí, ¿vale? Esto es un hilo de 2,4, más o menos, y debe haber un par de metros aproximadamente, el que te viene de fábrica. Luego le podéis poner más si queréis. Vale, ¿cómo hacemos para cargar el hilo? Esta pieza lila de aquí tiene una marca, tiene como un triángulo, ¿vale? Este triángulo hay que encararlo mirando este casquillo de aquí. Este, o este de aquí, es exactamente igual. Hay que dejarlo que vaya recto, ¿vale? Vale, el siguiente paso es agarrar el pasador, hacerlo entrar por este casquillo. ¿Veis? Hacerlo que pase. ¿Veis que ahora ya ha pasado? ¿Vale? Y dejarlo en el centro. El tercer paso es agarrar el hilo, ¿vale? Que ya tenemos cortado. Y, ¿veis? Lo ponéis aquí dentro del pasador y lo empujáis. Lo empujáis hacia la izquierda. ¿Veis que ahora el hilo ya ha pasado? Fácil. ¿Vale? Ahora, el cuarto paso es buscar las dos puntas del hilo, como aquí, y centréis el cabezal que os quede justo en el centro. Una vez ya lo tenéis centrado, lo único que hay que hacer es girar el cabezal en sentido horario para que el hilo se vaya recargando. ¡Listo! Para comprobar que el hilo sale bien, como toca, tiráis hacia afuera y apretáis. ¿Veis que está sacando hilo? Eso significará que está bien montado, ¿vale? ¿Veis que está sacando hilo?